Bienvenida a mi hogar Bienvenida, mi amor Sí, qué más Ay, mami Qué rico, mi amor Ah, me siento yo conquistando con esta canción Cómo dice, cómo dice, cómo dice No es normal En esta canción se titula Efecto La hace Sam Baby Junto a la S Dos talentos caleños que están rompiendo Y están estrenando esta canción que me encanta Está en mi playlist Esta canción está en mi playlist Límite Te quite Epa Ay, mi amor Te puedes imaginar tú y yo Con unos besitos, mami Provocándome hasta que te muerda Mi amor Se llama Efecto Efecto Está disponible en todas las plataformas digitales Miren ese video Kimani Es de Cartagena Me encanta porque es la unión de dos artistas caleños Están radicados por acá en Medallo Hicieron ese video aquí en Medellín Y qué bueno que la nueva de Cali también empiece a colaborar A unirse, que la gente los conozca Duro esto San Duro esto Ay Ay, este man escoge unos videos bacanos Y unas modelos que ya te digo Estos videos usted tiene que verlos solo en su casa Cuando usted está solo Como usted se va a estos videos con su pareja ahí Mami Tiene problemas Oye Está duro este video Seba Está durísimo Seba Se ven caros, costosos, ¿no? Mira Yo estuve en la grabación de este video Fue aquí en Medellín Como le estaba diciendo Hicimos incluso unas entrevistas ahí corticas A Sam Que me gusta todo lo que está haciendo Sam ¿Viste? Lleva dos temas en línea Y yo creo que ya viene el tercero también Sam tiene un lápiz bravo La S también Los talentos de Cali que se activen Que se activen Que la vuelta está buena La gente está preguntando por los talentos de Cali Hay muchos que están rompiendo Efecto Sam Baby Canta Ay, amor Mauro Dembow Con el Intocable Con el Intocable The Big Pieces Esto es un combo serio Cali-Colombia Yo siempre ando con el Cisa El Sam Baby Vea, si usted quiere conquistar a alguien Este fin de semana, así O entre semanas Si la quiere llevar a su casita Dime Le pone este temita así Se lo susurra al oído Ay Efecto De que se le pone la piel de gallina a esa hembra Se le pone Sam Baby Y la S Efecto Esto es De frente con Dímelo King El Camino El Camino El Camino El Camino Gracias.